Alguien busca la forma de alejarme de tu lado Solo tu preferencia será la solución En tus manos está mi suerte o mi fracaso Solo tú me dirás si me pido o me voy Comprende que me duele aunque estoy ofendido Presiento que en tu pecho a mí no hay otro amor Parece que tu mente de mí se ha desplendido Se nota en tu mirada que me apunta el dolor Cuando tú me dijiste perdido Con orgullo aprecié tu amor Y hoy tener que implorar la verdad Dime de una vez si me quedo o me voy Y hoy tener que implorar la verdad Dime de una vez si me quedo o me voy Oiga, ¿y cuánto oramos esas mamacitas, cierto? ¿Cuánto nos duele cuando se van? Pero qué alegría cuando regresan Ya está Si me dices que ya no me ilusione más contigo Mi pobre corazón, angustia no morirá Y cuando te das cuenta que acabaste conmigo Fue la cruz de mi tumba y acabaste de mirar Cuando tú me dijiste perdido Otro orgullo aprecié tu amor Y hoy tener que implorar la verdad Dime de una vez si me quedo o me voy Y hoy tener que implorar la verdad Dime de una vez si me quedo o me voy Muchas gracias